Yo sí quiero San José, ay San José, qué lindo es Yo sí quiero San José, ay yo sí quiero San José Yo sí quiero San José, ay yo sí quiero San José Yo sí quiero San José, ay yo sí quiero San José Yo sí quiero San José, ay yo sí quiero San José No te puedo olvidar 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 No te puedo olvidar